Y no tocar las fibras duras, sino tocar lo bonito que es donar. C&C Academy of Dance se ubica en la calle de Nicolás San Juan, número 1555. Esta no es solo una academia de danza, sino tiene un trasfondo que te toca el corazón. Mira, la escuela está abierta desde hace ya tres años. Empezamos en San Antonio. La empecé con una bailarina que se llama Cota, entonces era Charlie y Cota originalmente. Luego ella decidió dejar la asociación y se quedó Charlie and Company. Estas son las disciplinas que se ofrecen en la institución. Es ballet, definitivamente, jazz, ritmos latinos, que son muchas muchachas, vamos a decir entre los 20 y los 35 años, que sobre todo quieren hacer ejercicio, o mantenerse en condición, o bajar un poquito de peso. C&C dona un porcentaje de lo que obtiene a Donavida, una organización que se encarga de promover la donación de sangre. De este modo trabaja la fundación. Lo que hacemos es ir, dar pláticas, ya sea sobre todo en prepas o universidades. Tú te entras a la página de internet, mandas tus datos, de regreso te mandamos un comprobante de recepción de tus datos, de que quieres donar, y de ahí en adelante, cuando se ofrezca un tipo de sangre igual al tuyo, te llega un mensajito. Tú puedes decir, ¿puedo ir o no puedo ir? En caso de requerir donación de sangre, esta es la dinámica. Simplemente me andas un correo a Fundación Nueva Vida, y dices, estoy en tal hospital, o tal cama de tal hospital, el nombre del paciente es tal, y requiero usarle tipo O, negativo, B negativo, A positivo, lo que sea. Y ya nosotros nos ponemos en contacto con el banco de sangre, y le decimos que todos los donadores de Donavida van para donarle a esa persona. Hay muchos mitos sobre la donación de sangre, y hay que ser cuidadosos con ello. ¿No? Todo el mundo te dice, es que no puedes donar si tienes un tatuaje. No puedes donar si traes un piercing o un areto. Sí puedes donar. En un año, si ya pasó un año, si había una infección, ya tuvo que haber salud. Que si estoy tomando ciertos medicamentos, bueno, ahí sí hay que ser más cuidadosos. Que tengo que ir en ayunas de 24 horas. Mentira. Puedes ir desayunando al banco de sangre con tu jugo. Cuando hagas tu donación, te van a dar todo un reporte de salud, que es bueno para ti. Lo que sí es un hecho es que donar sangre puede salvar vidas. Una donación salva a tres personas. Eso no todo el mundo lo sabe. Y hay que decirlo. Con la colaboración de Cecilia Méndez para el Universal del Valle, Alfredo Sánchez.